Evangelio de hoy, miércoles, primero de mayo de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaría, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron, diciendo, Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestro pies Tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículos del 1 al 8 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y mi Padre es el labrador A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca Y a todo el que da fruto lo poda Para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera Como el sarmiento Y se seca Luego los recogen y los echan al fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid lo que deseáis Y se realizará Con esto recibe gloria mi Padre Con que deis fruto abundante Así seréis discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La gracia precede a las obras La ley En los hechos de los apóstoles La iglesia incipiente Llena de gracia Entusiasmo y frescor Se plantea la lucha Entre la tradición hecha ley Y la libertad de la gracia En la que importa la experiencia De Cristo vivo y cercano a cada uno No deja de mostrar la eterna digresión Entre lo obligado y lo gracioso En nuestra formación espiritual dominicana Tenemos la respuesta y cuestión adecuada ¿Qué es lo primero las obras o la ley? Y sin duda Es preferible que las obras de amor Lo sean como correspondencia Al amor incondicional recibido del Señor Porque alguna obra nuestra sería digna De atraer la gracia San Pedro Experto en conocer su pobreza y debilidad Sabe adaptar las leyes al corazón E incluso subyugarlas Alegría eterna Como en la palabra de Dios Escogida para cada liturgia En este salmo se comprueba Que estaba predicha La alegría de vivir en la presencia de Dios Y la necesidad de acercarse a Él En donde habita David El rey pobre y santo a la vez El de corazón noble Sincero y humilde Nos muestra que En la presencia del Señor En su alabanza Se encuentra la sabiduría práctica Y cómo es posible aunar La santa tradición Con la experiencia vital Y alegre del hombre con su Dios La sabia de la vida Y al llegar el final de los tiempos En la plenitud Tras la obra consumada Cristo en persona nos enseña La verdadera vida La del amor hasta el extremo Y la necesidad de estar vinculados A la fuente que es el mismo Como los armientos a la vid Porque necesitamos la sabia La gracia La eucaristía El perdón Y se crea el circuito De la gloria del Padre El del amor eterno Que desde siempre nos pensó Y a Él nos conduce Como y para la plenitud Así está relacionado Todo en la vida de Cristo Y su relación con la nuestra Porque enlaza lo humano Y lo divino El plan de salvación Y nuestra debilidad y pecado El dolor y la gloria Hasta que todo sea consumado En Cristo Jesús Señor nuestro Tenemos hoy una mención A San José El hombre en quien Se cumplió este evangelio En quien el único fundamento De su vida Fue estar unido a Cristo Servirle en todo Y reconocerse totalmente A su servicio Con el amor más grande En sencillez Y naturalidad absoluta Formando parte esencial Del cielo en la tierra En la continua poda Para dar el mayor fruto Siendo maestro E intercesor Para poder hacer De nuestro trabajo Una ofrenda agradable Al Padre Y la siembra De la propia alegría De vivir y convivir Con el mismo Dios De toda gracia ¿Qué te suscita La idea de que la gracia Es anterior a las obras? ¿Piensas que reduce La responsabilidad En la entrega? En este momento De reflexión Y comunión Con la palabra de Dios Queremos agradecerte Por unirte a nosotros Te invitamos A explorar La descripción De este video Donde encontrarás Recursos y materiales Que pueden enriquecer Tu vida espiritual Y personal Si este mensaje Te ha tocado De alguna manera Te animamos A considerar La posibilidad De suscribirte A nuestro canal Así Estarás al tanto De futuras reflexiones Y enseñanzas Que compartiremos Además Si encontraste valor En este video Sería maravilloso Si pudieras darle like Y compartirlo Con aquellos Que puedan necesitarlo Nuestra misión Es llevar la luz Del evangelio A cuantos más hogares Sea posible Y tu apoyo Es fundamental Para lograrlo Apreciamos tu compañía En este camino espiritual Y esperamos seguir Compartiendo juntos Esta hermosa jornada De fe Que la paz Y las bendiciones De Dios Estén siempre contigo Gracias por ser parte De nuestra comunidad El día de julio O' El día de julio El día de julio